¡Desalvará! 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 ¿Qué pensáis del espectáculo? ¡Es divertente! ¡Y había una gran complementaridad entre danza y la música! ¡Es impresionante! ¡Des veces, a veces, a veces se cambió en el mismo tiempo! ¡Es muy ficelé! ¡Y había un buen trabajo! ¡Vas a encantado! ¡Bien! ¡Voy a encantado! ¡Voy a encantado! ¡Voy a encantado! ¡Voy a encantado! La segunda presentación de Royal Deluxe. 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 ¡Aprobado! 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 ¡Firme, soldado! ¡Un verdadero hombre! ¡No le tiene miedo ni pudor a nada! ¡Pantalones arriba! Son 10% de personas, se dicen que no no usan lo comunicAN hacia el fondo de esta pieza. Guardianico Rossi, nos Estados Unidos más que el Comedie Musical나�ں extravia rentre en el Distrito. ¿Vale a former mis comentarios locales y ayudasando a bajar? Paraции색, desarrollado. Sí, muy bien! ¡Es excelente! ¡Nos hemos adorado! ¿Tú tienes un palabra a decir? Que continúe, y por lo tanto que no se arrastra porque es maravilloso. ¡Nos hemos adorado! ¡Que siguen abandos! ¡Presente de la Cámara de La Cámara de Mar del López! ¡Nos hemos adorado! ¡Nos hemos adorado! ¡Nos hemos adorado! ¡Presente de la Cámara de Biská! ¡Nos hemos adorado! ¡Y la gente ha tocado en un grupo en un grupo, ¡Y la gente ha tocado en un grupo! L'objectif c'est d'apporter quelque chose de nouveau, alors évidemment qu'il y a quelque chose un peu nouveau, il faut un peu de temps pour que ça s'impose. C'est vrai que c'est une forme de théâtre, dans la rue même, on n'est pas habitué à voir, c'est pas Nostradamus en train d'accueillir Catherine tous les ans de la même manière, c'est pas lisse, c'est des spectacles qui ont du muscle, c'est des spectacles qui ont du sens. Sous-titrage ST' 501 On chante, on aime la musique, c'est pour ça que j'ai lu Curcule, voulait faire une comédie musicale avec nous, parce que nous sommes toujours avec la musique dedans. Et là c'est vrai que c'est très musical en fait, c'est vrai qu'ils sont très polyvalents et au niveau de la musique c'est très bon. Après on suit l'histoire et puis à un moment donné on se laisse porter et c'est bien, après on cherche plus ou moins à comprendre en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Fais-moi en la fin ! ¡Cargot! ¿Qué es que ha hecho, Leon? ¿Qué es lo que es? ¡No, no, no! ¡Diuna! ¡Diuna! ¿Qué es lo que me ha hecho? ¡Diuna! ¡Diuna, no! ¡Diuna! ¡Gracias! 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 ¿Cómo ases-tu l'accueil en Salon de Provence? Hier, je trouvais que c'est un peu fort pour le public ici parce que c'est un peu de gens qui sont partis. Aujourd'hui, on lit les journals qui disent que c'est un scandale, tout ça. Et vous en pensez quoi ? Pero bueno, para nosotros es genial, que la gente se habla, que dicen que es el teatro. Eso es lo que queremos, hacer algo. Si nadie dice nada, creo que no es interesante. Entonces la misión es exitosa. Sí, un poco. Es un espectáculo que dice algo. ¡Suscríbete al canal!